¡Impacto de vida! ¡Y esta voltecita! ¡Eso! ¡Y otra voltecita! ¡Eso! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Mi hermano! El Jesús volverá en las noves del cielo Muchos llorarán al ver Porque será muy tarde Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llevará Falta poco para irnos Ya nunca volveré Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llevará Falta poco para irnos Ya nunca volveré El Jesús volverá En las noves del cielo Muchos llorarán al ver Porque será muy tarde Así es Corbena El Cristo ¡Tira los manos, manos arriba! ¡Tira los manos, manos arriba! ¡Tira los manos, manos arriba! ¡Tira los ojos, manos arriba! ¡Tira los manos, manos arriba! cantidad dos, manos arriba! Solamente El Jesús volverá En las nubes del cielo Muchos llorarán al ver Porque será muy tarde Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llamará Cuenta poco para irnos Ya no vuelvo a vernos Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llamará Cuenta poco para irnos Ya nunca volveremos Saludos para el iglesia Más bendecida ¡Ey! ¡Quiña Coyo! ¡Ey! ¡Ey! Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llamará Cuenta poco para irnos Ya no vuelvo a vernos Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llamará Cuenta poco para irnos Ya no se volveremos Ya no se volveremos Esto va para todos mis hermanos En La Paz Oruro Oruro Otofri Chucre Santa Cruz ¡Todo se llama Ch rainforest! ¡Vamos! ¡Gracias!